Tenemos, lo mencionabas, Panarradid atacando, Australs defendiendo, tenemos la primera baja que se la lleva King, entonces, que arrancan agresivos, quiere defender, se lleva la segunda, viene el bursteo fuerte, doble baja para ellos de ventaja numérica para Panarradid, sin embargo Santi que defiende, quiere plantar la Spy, pero no lo deja en Closer, que se me va dando cara, el humo por supuesto, y por eso no ha sido plantada, y por supuesto, Cryst que nos queda con 15 de vida, a nada, ya no por mucho, termina por caer con ir en coma también atrás del humo, los disparos que saltan por ese sector, ya no conectan, no sabe si está izquierda o derecha, pero, es una situación de clash en uno en contra de cuatro, Prácticamente imposible, lo conocemos, a este muchacho, le gusta mucho esa arma Minoper, entonces, quiere tratar de aprovecharle, mira nada más, que excelente la combinación, atrás, y con el shock car, termina por llevarse la baja, que esta colilla será en breve, para Amales, justamente se mantiene el ojito ahí, porque adverso, si cuesta la primera, busca la segunda, ahí, segunda baja, triple para él, se reposiciona, inclusive, se mantiene en pie, tiene que salir para atrás con ir, que termina por confirmar la baja en contra de me, para dar cara en contra de Closer, Closer, que la remete, ahí tenemos la baja, la osadía, la tacolilla de entrar, con la clásica en mano, fue volando, pensé que iba a caer, y bueno, hablando de caer, Crice, la escuadra de Pan a Rabbit, hace una rotación para larga, y Closer, se lleva la baja, intratable, el presentimiento a la cámara, que ese es excelente, detectó que están entrando para el sitio, tiene que tener cuidado, Mercer, que está en garaje, se lleva la baja, Closer, que sigue disparando, Santi tiene que correr, por su poco daño, no es tanto, pero sirve, por hacer esa nave, igual, gracias a Santi, ojo con esto, tacolilla confirma la baja, de con ir, con la operator, adelantaba en C, y se la llevaba, bien osado, finalmente, la cara, Mercer, a Mono, sabe, está en ese sector, prepara la paranoia, Mono, que tiene que esconderse, aprovecha el ángulo, pero ya le quieren dar cara, lo detectó, buena por la sangre, es el click de dicho que le falla, no conecta, Mercer, gana el enfrentamiento, Santi, se lleva una baja, pero King hace exactamente lo mismo, nuevamente, Pan a Rabbit, situación de dos en contra de cuatro, muy complicados, la cámara que no lo detectó a Santi, la cámara que no lo detectó, sin embargo, King, King, el rey, para defenderle, salvarle la vida, busca el shuteo a través de la caja, se termina por dar vueltas, se mantiene, mientras tanto adverso, tratando de shutear, esa zona, esa viga de madera, King, que se termina por dar cara, King, que lo encuentra, King, está todo bien, a ver si, Craig, se anima a adelantar, King, ella está adentro, ojo, ojo, la cara, King, no te la puedo creer, jugando con el tiempo, por supuesto, quedará contenido, pero se lleva la baja importante, para evitar la entrada, la puedo creer, y por supuesto, con ir, inteligente, acá, haciendo un fake, terminan entrando para el sitio de C, el problema es que, están rotando, digo, todo Pan a Rabbit estaba en A, las pibes estaban en A, y forzaron la rotación, y ahora lo están haciendo ellos, situación de adversa, Meltzer, que va a llevarse la doble baja, se repeticiona, por supuesto, va a tener un ángulo un poquito mejor, sale en darle cara, cae la paranoia, sin embargo, Andrew y Santi haciendo un gran trabajo, el perito, salta, el disparo, que no conecta, pasaba cerquita, le rozaba el perito a Craig, tos ya el sitio de B, para tratar de plantar, pero el muro, que no se debería poner de la manera adecuada, King, que debería por confirmar la primera, quiere buscar el segundo, por flash, que no debería por conectar, simplemente se mantiene, el 4 contra el 5, a usted tiene la ventaja absoluta, van a Rabbit, ahora sí quiere tratar de derrotar, pero Meltzer, que no permite, con ir, que termina refrañando rápidamente, el 4. Que haya, al menos, algún choque, ¿no?, algún enfrentamiento, y queda poco tiempo, ese es el problema, queréis decir que se lleva una baja, ojo con esto, la nebulosa, que es buena, intentan adaptar por el sector de medio, Closer, por supuesto, ni se inmuta, esperando, la paciencia es una virtud, tranquilo en el sitio, el problema es que hay pocos segundos, Santi que confirma la baja en B, importantísimo, clave, tienen que abrir el sitio, que hay esta colilla con la definitiva, cuchillas que no conectan, finalmente lleva la baja, huele por los aires, quiere otra, se encuentra caliceta, pero el derecho le pasa, se encuentra con con ir, dispara a la cabeza, termina por caer, Closer llega a la acción, pero con ir, se lleva la triple, y con esto, eso, el problema es que claramente, gracias a que, o debido a que a Oster se está holdeando tanto, las rondas en ataque se cien en los últimos 30 segundos, que es lo que va a pasar exactamente ahora, Marex. Justamente, son los últimos 20 segundos de la ronda, quieren tratar de entrar aquí en la ventaja, los chicos de parada, Ravis, con la tacolilla, que lo termina dejando de igual, igual, quiere buscar la otra, Melzer, que termina por ir contra el mono, que va a ser el simple 20, 3 para 2, Melzer, que termina por volver, se un héroe, quiere tratar de holdear el sitio, Melzer, con la triple, en estos momentos, tratar de asegurar una ronda, termina la tacolilla, llegando, piqueando en la zona de corta área, termina por dar, quedará tacolilla, encuentra la primera, rápidamente, y deja las cosas 5 para 4, termina llegando, generando muchísima presión, tacolilla, que encuentra la segunda, quiere buscar la tercera, para la derecha, Andro, 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 que está en el ángulo, Andro, se mantiene, termina por caer, quien con una, adverso con la otra, el último restante, era con ir, termina, en estos momentos, Guardian, en manos de Santi, muy cerquita, Melzer, con la doble, esperándolos, en la receta, que sale a dar cara, se lleva la primera, quiere echarse la doble, pero está difícil, controlada, mira, adverso, quedan uno de vida, pero Andro, confirma el refrag, finalmente, 2 en contra de 3, ventaja numérica, por supuesto, para Panarrabbit, se reposiciona, la pereza, tacolilla, que logró llegar al sitio, mira para corta, clavala, mira, disparo, que no conecta, Santi, que lo esquiva, casi que de milagro, tiene que dar cara, tiene el ángulo, las balas, que tampoco van a conectar, sobrequí, para el enfrentamiento, con esto, busca la información, sabe que está en este sector, quiere dar cara, ahí hay, ahí los utilidades, Closer se lo quieren con para las espaldas, Andro, Andro, 1 en contra de 2, Closer desde atrás, disparo a la espalda, Panarrabbit, la diferencia de Australs, jugará de lleno al rite, que, y ojo con esto, Andro, tratando de comer las espaldas, hay un cable de trampa que no lo deja pasar, en cualquier momento tratará de romperlo, pero también está King, esperándolo, buscando el hurqueo, de hecho, no lo sabe, pero se van a ver las caras, lo que te mencionaba, tacolilla, confirma la primera baja, King, se lleva a la vida de Andro, que quería lurquear, adverso, que quiere dar cara, les espera, joleta el ángulo, que no se esperan, por supuesto, da cara, adelanta al verso, con la doble, con la frenzy, intratable nomás, cae el ave, se llegaba con ir, difícil, pero igual se lleva a la baja, se ha querido buscar, ahora sí, sin respeto, no importa nada, en una ronda económica, ni siquiera intentaron un antiecho de un full stack, jugar un default, en una eco, no sé si es la mejor idea, la verdad, adelanta por larga, pues intenta dar cara, podría ser bueno para la escuadra de Panarrabbit, pero no, era todo un fake, era todo el bait, la rotación al tiempo, tacolilla, vuela por los aires, se sube para la caja, confirma la doble baja, y con esto abre el site, ronda complicadísima para Panarrabbit, que tiene que hacer el retake en un 3 en contra de 2, con Adverso que tiene infinitiva, y bueno, Monod quiere dejar las cosas un poquito más parejas, logra llevarse la baja de closer, querido Malos. Simplemente se mantiene, ojito ahí, porque tacolilla está arriba del ángulo, lo tiene perfectamente, 1, 2, Meltzer, que lo tendría salvando, Santi contra el universo, Santi, las esperanzas de Panarrabbit están en ti, amigo mío, tiene que tratar de hacerse la ronda, pero se ve muy, pero muy complicado, el 1 versus 3, termina prendiéndose la furia de cazador, surca por los cielos, mira nada, lo que está haciendo, termina por reparar, Meltzer, terminó la furia de cazador, terminó por insinuando dentro del site, no la han visto, no la ha utilizado, así que no la han destruido, la está viendo todo, el ideal es que se está manteniendo, ya se lo terminan por destruir, ahí al final, a que deje de molestar, queréis que termina tirando la mordedura, Meltzer encuentra la primera baja, queréis que quiera estar buscando la segunda, termina por encontrar, pero Meltzer su doble propia, por dos, tiene el 3 para 3, poder para cualquiera, con el cual le baja, muy bien reposicionándose ahí, con el desechar, Meltzer encuentra el universo, tratando de salvar la ronda, Meltzer a ver si puede estar agar cara, están desactivando, encuentran las bajas, pero con el triple tiro, por supuesto con la cortina tóxica, terminan dividiendo el sitio, pueden plantar de forma segura, y ahora una vez más, se van a Raditz, jugará adicional al Ritay, y simplemente se mantienen, aquí mono que viene con la marcha, tratando agar cara, en distancias cortas, porque le terminan poniendo ahí, el muro de la Vipers, termina resorbando un poquito de cielo, no te puedo creer, corre con la doble, le viene por encontrar a otro mono, nuevamente está Colilla contra el universo, con ir con otra triple, tres bajas por ronda, para esta muchacha, dos a cero, en el marcador, Panarrabbits, ¿es segura de ir a alguno de los sitios? Están tratando de descontar temprano, dentro de la ronda, le hacen ahí un poquito de hielo, la buena es como te encuentras, closer que le dice, ¿qué estabas haciendo chiquilla? Termina por encontrar la baja, oye pero rápidamente, mono le pone en su lugar, termina por meterle tremendo, tira contra ese eje, dice ja, cuatro para cuatro, los chicos de Panarrabbits, que todavía se van a adquirir, y Australs, que tienen muchas intenciones, de irse para B, buscar la entrada, era poquito, pero terminando cara con mono, se reposiciona rápidamente, ¡ay el disparo! ¡El disparo del rey! Conectaba justo a tiempo, un poco de free fire, un poco de game sense, se la termina llevando, me atrevié así, que fue un poquito también de milagro, hubo acompañando para esa baja, no importa, lo importante es que la consiguió, y eso es todo lo que necesita Australs, para hacer la entrada, intenta dar cara, pero se lo encuentran a Crys, a mi mundo, posa vípera, para tener el completo control, de sitio en este momento, se empiezan a derrotar, pero es bueno esto, porque Closer estaba lurkeando, en medio, se lleva a la baja de Andrew, finalmente Closer, se ha lurkeando, y le sale Excel, en sus laureles, está muy atento Sandy, tratando de llevar sus con aspectos, pero King, tremendo tiraco, que le acaba de meter a Crys, meramente adverso, que termina por sentar a mono, con eso se queda la ventaja, en una brisa, y cerrar de ojos, ahora para Australs, King, que va a poder plantar la espada, que no se esperan, que está dentro del sitio, pero King, lo termina por matar, con ir en contra del universo, tiene la emperatriz, podría llegar a utilizarla, sería excelente herramienta, en estos momentos, para tratar de hacer el clutch, de nuevo a la izquierda, dentro del sitio, termina por dar caer a primero, se espera, se lo huele, adverso, que le está dejando por la izquierda, termina por juntar, un tan excelente, desechado, para reposicionarse, pero se queda en medio del sitio, ay casi, que termina por repuntar, sacar el clip, sacar el highlight, de la serie, del mapa, obviamente los tiene, porque el pegue está, y está pegando muchísimo, con estas informaciones claves, cae el shock dart, está obligado a reposicionarse, esta colilla, porque tiene la tormenta de cuchillas, preparado, quiere dar cara, cae el segundo shock, tartar uno de vida, esta colilla, que adelanta, buena por los aires, se le encuentra con mono, pero vándales, termina salvando la vida, su compañero, tres en contra de cuatro, quien que termina por caer, la ronda se pone pareja, el único problema, es que el armamento, no acompaña, pan a rabbit, mantienen la sheriff, todavía no logran encontrar vándales, no logran encontrar phantoms, phantoms, citan, citan armas, y closer, los arrende por las espaldas, Andrew que termina por caer, una ronda de compras completas, está difícil, primera sangre para la escuadra de austral, intenta descontar, con aperitón, el problema es que, ay, 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 le están disparando, está atrás del humo, en las pirámides, se esconde, se reposiciona profimamente, termina por caer, está colilla, termina por comer el sitio adverso, baja para él, otra para está colilla, y ahora todo depende de Santi, finalmente la emperatriz hacía presente, pero no logró sacarle provecho, equivarlo, cae el proyectil rastreador, lo quiere detectar, está colilla que se esconde, dice, parece que no me convence mucho, la situación, le voy a jugar un poquito más tranquilo, Crice, que termina siendo un mordido, le van a dar cara, le van a dar cara, le van a dar cara, y el paulo se lleva a la baja, estaba aturdido y todo, pero King lo pudo ganarle, cae por supuesto el pajarito, lo termina por esquivar, pegado y todo, Crice, se lleva a la baja, la spike que va a terminar cayendo en el sitio de B, no puede entrar para el sitio, finalmente está colilla, también, buscar información, a ver por dónde terminan de dar cara, está colilla, no le dio el codito, no le dio el codito a Andrew, que gana el enfrentamiento, estuvo atento, no se llegaba a dar cuenta, que había un pixel, moviéndose un pixel un poco extraño, Crice, que termina adelantando su propio humo, pero, que termina costando carísimo, acá está King, confirma la baja, pero, suerte está, puede ir para el refrag, Andrew, muy atento de medio, confirma la triple en esta ronda, y solo queda closer, closer que pisa entrar para el sitio, tiene la spike, va a poder plantar, de hecho, lo intentaba, manos de Santi, en manos de este Cypher, a ver si termina por concretar, spike que todavía no ha sido plantada, uy, chuteo que casi que conecta, le ve el bracito, y termina por fallar, termina por pegar solo una de las balas, los chicos de Australs, que lo están dudando bastante, con él, que finalmente termina por abrir la ronda, termina por encontrar la primera, no tiene la emperatriz, si es que quiere llegar a utilizarla, los chicos de Australs, la spike sigue sin estar plantada, y siguen cerrando, siguen queriendo aquí, pero King, que finalmente termina por comprar la baja, está colito la oca, es el 4 contra 3, no te creo, closer que se lleva a la última, simplemente queda el 2 para 4, y los últimos dos jugadores, de la escuadra de Panarabbit, estaban muy fuera del sitio, termina por llegar el dardo, de reconocimiento, pero la definitiva de King, que sigue siendo, un dolor de cabeza, dentro del sitio, y la perseverancia, de la escuadra de Australs, les sirvió muy bien, con ese push con el halcón, muy buena, colilla, si es la vuelta por todo el mapa, los quiere sorprender, por dobles, carayceta no tiene ni idea, que no tiene, la colilla por detrás, justo a tiempo, hace el suelo de tiro, detecta, dispara la cabeza, buena baja, importantísima, deja la cosa más pareja, está muy lastimado, acá el veneno, baja para Andrew, ojo con esto, 2 a 1, depende de Craig, depende de Craig, busca la cara, pero se complica muchísimo, dentro de la EF, para sus partidas en Breeze, para que se lo dejen de doyar, simplemente, esta colilla, que termina por confirmar el primero, Craig Z, responde rápidamente, deja el 4 para 4, poquito, porque Craig sigue ahí, en el ángulo ex, ahí, de triple baja, por parte de Craig, 1, 2, 4, adverso, Andrew, Santi, los últimos restantes, terminan por encontrar las bajas, esa es la última ronda, ante el cambio de lados, hay una Marshall, en manos de Melzer, para esta ronda, atacando, y Santi, que confirma la primera baja, la furia de cazador, adverso, que intenta buscar, intenta descontar, se conectaba, ahí está, finalmente Santi, quedan 5 de vida, no sé ni cómo se sale a Santi, pero ahí está, milagrosa prácticamente, la spike ha sido plantada, en esta ronda, se encuentran 4 en contra de 4, Melzer, que logra encontrarse una Guardian, que sirve un poquito mejor, deje la Marshall, y hoy, se lo estaba mencionando, la Guardian, un tiro para cada cabeza, simplemente impresionante, la precisión de la Guardian, sacándole frutos al máximo, con ir, cuenta con la definitiva, la Emperatriz, está del perdiz, está donde está Melzer, busca disparar, está activa, pero no se puede hacer demasiado, terminan por caer, Christ, el último hombre en pie, es derribado, pueden hacer exactamente lo mismo, era con un buen retake, hay que ver cuál será la, la ofensiva, por parte de Panarrad, ahí tenemos la flecha impecable, para que están en sitio, aquí, esperando, acá en puertas, la cara, se lleva una, baja importantísimo, los termina sorprendiendo, absolutamente a todos los jugadores, pero queda el 2 en contra de 3, eso sí, Connie, lastimada, termina ahí, recuperando un poco la vida, Andrew, tal vez por culpa del veneno, la Spike, ha sido plantada, mal, existe, es importantísimo, que a la ciberjaula, no pueden pasar, hacen ruido, intentan maitear, avanzan o no avanzan, atrás, adelante, atrás, adelante, somos 800 hombres, tratando de entrar por dobles, con la cara, el ángulo, que es buenísimo, dispara, se lleva a la baja, pero termina siendo uno por uno, Closer está 35 de vida, prácticamente una bala, en estos momentos Santi, que se repliega un poquito más para atrás, le sale, le quiere comer por pirámides, y efectivamente así será, Andrew, para ambas escuadras, ahí un poquito, los chicos de Pararrabic, obviamente al caer un par, terminan por comparar, tratando de asegurarla, con él, que termina por encontrar la primera, pero quien rápidamente queda refrajear, termina por encontrar, otro veneno, que viene rápidamente, la morada dura de la serpiente, para frenar el empuja, ahí por la zona de dobles fuerzas, les dice, dejen de molestar, dejen de presionar, se van para atrás, rápidamente, se mantiene 4 para 4, tigre de Tasmane, que no termina por conectar, ahí le termina por meter la contusión, pero no el daño directo, los muchachos, de Australs, se mantienen en la defensa, con 3 en el sitio de A, intentan defender este sector, pero Santi, hizo una baja importante, la de King, Mercer queda cara, una para él, una para el verso, 2 en contra de 3, al cara me parece, ambiós, está complicado, tiene que revisar todos los ángulos adversos, bien, venga, son una entrada, pero no se animan del todo, fíjate mono, que comía por medio, lo termina encontrando, ahí está, disparos que no conectan, se reposicionaba Tacolilla, acá en los humos, buscaron una especie de one way, pero se le dio un punto de acertar, que conciba la baja, Tacolilla, que tenía dos caras, se lleva otra, tenía que cambiar la clase, y pues se hace para, no puede, no se puede, mono y salta con la baja, pero el refrag, atentos, todo depende de mono, es noche de vida, mono tiene que hacer el milagro, hermoso disparo, con la garden, está el veneno, cuidado con el veneno, ahora la de cueva, surca por los cielos, a ver si lo ve, le ve, ¡Uy! ¡Uy! Lo termina peinando, de tremenda manera, con eso, veramente, los chicos de para Ravis, que terminan entrando, de una, para el sitio de B, lo dejan de cuatro para cuatro, para la formación, creo que llegó a ver, que se venía una cámara, por este sector, Mercer, que confirma la baja de Conir, baja importantísima, ventaja numérica para Ostras, que siguen buscando hacer el RIS, y todavía tienen tiempo, intenta dar cara a Santi, pero tiene que esquivar, por supuesto el AVE, para no quedar cegado, Andrew, que confirma la baja, Tacolilla, atrás se encuentra de tres, la esquivado Mercer, termina por caer finalmente, depende de Closer, confirma la baja, y de repente, Closer y Adverso, lograr hacer el retake, impresionante, Malex, les va a dar el tiempo, para desactivar, Spicell sacando, a ver si se dan cuenta, a ver si se atreven a mover, así se la juega, a Sheldepick, que cae por supuesto, proyectil rastreado, se activan los humos, buscando, forzando, wow, el Adverso, Adverso que pega, doble baja impresionante, que ahí se está atento, para el refrag, pero, que jugado, nos acaba de regalar Adverso, cae por supuesto, la fosa vípera, terminan plantando, la Spike, y bueno, tienen la ventaja en el terreno, no, no por mucho, porque King, logra derribar a su dual, con esto, con aperitos, le vio el hombro, le vio el hombro, dispara, busca el Wallbank, atentos con esto, intentan adelantar, pero no lo confirma la baja, Tacolilla que vuela, pero no puede ver absolutamente nada, está cegado por la mirada, están detectados, cae el Shock Dart, todo depende de Tacolilla, uno en contra de dos, lo ve, lo encuentra, busca el shoulder pick, termina lanzando, izquierda, derecha, lanza un humo, intenta baitear, pero no da cara, para Rabbit, no da cara, el problema es que hay poco tiempo, no sé si va a alcanzar Tacolilla, a derribar a los jugadores, desactivar, el problema es que si no salen de ahí, van a terminar pidiendo las armas, Colilla gana tiempo, izquierda, derecha, nace en el doble pick, con ir, confirma la triple baja, y si alguna termina por ser crucial, se prende a la efectiva en manos de Andrew, quiere tratar de encontrar algo, pero rápidamente, que mono, que termina por sentar a Melsen, excelente, tiro a la cabeza, 4, 4, 3, 5, todavía que se mantienen, va a poder plantar Spikes, ningún tipo de problema, ahí en la zona izquierda, ven la final, que es mono, que termina por llevarse a la doble baja, closer, Tacolilla, adverso, los últimos restantes para los chicos de Outlast, para los Pumas, estar atando a asegurar la ronda, a ver que tratan de hacer, increíble para mono, importantísimo, es una ronda que puede ser impecable, no por mucho, cae el shock dar buenísimo, confirma varias bajas, pero ahora todo depende de adverso, y nos sorprenden, uno de los tiros, no conecta en contra de la cabeza, se acercan, lo pushean, termina por parado, lo usan, no sé que se va a la primera baja, con lo que se llama el refrag, con eso todavía se mantiene closer, dentro del sitio, está atañadísimo, tiene que correr, no sabe para dónde voltear, pero llega otra marcha, al asverso, que lo termina por matar, con el shock dar, simplemente es el 3 y contra de 3, todavía tienen las marchas en mano, quieren tratar de hacerse esta ronda de Marshall, con el que trata de dar cara, logra generar un poquito de presión, un poquito de daño, se hace para atrás, hoy pega otro tiro, pero no te quiero estar a 50 de vida cada uno, Santi con 150, es el único de la escuadra, de Panarabids con vida, podrían llegar a asegurarlo, quieren tratar de hacer, quieren tratar de hacer esta ronda, con Marshall, hermano, se acércate poquito y poquito, termina por llegar el shock dar, termina por llegar el ojo, para generar un poquito de presión, y que no los puedan empujar, quien que encuentra, viene el halconcito, no termina por llegar absolutamente nada, aquí quiere decir, mira el costado de la baja, Andro con la otra, es el 2 y contra de 2, podría ser con la cualquiera, literalmente está en una bala, es Andro, es Andro, es Andro, Andro que está en el suelo, estamos en Matchpoint, creo que de las rondas más bizarras, que hemos tenido dentro, del BCT de Latinoamérica, nunca, nunca, vimos, entonces, no sé si la pausa táctica, fue literalmente para planificar eso, pero si lo fue, excelente trabajo, muchachos, se juega con esto, pues se puede terminar el mapa, se puede terminar la serie, doble baja, a favor de Aus, en estos momentos que, logran frenar, el ataque heresivo de Panarrabi, que se la quiere jugar a todo nada, quieren entrar, pero todo depende de los últimos 2 jugadores, Grace y Andro, 2 en contra de 5, difícil está la misión, se termina por caer, debido al veneno, baja importante, pero esa colilla con los peritos, se lleva una más, Andro, que ha sido detectada, ubicación revelada, en la furia del cazador, In With Go,